Gracias por continuar con nosotros. Diferentes entidades como la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Colombia han hablado de la importancia del uso del tapabocas. Este precisamente será el tema de hoy en Sonson TV Noticias. Para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Por ejemplo, tocarlo constantemente, usarlo en la barbilla son maneras inadecuadas de utilizarlos, que significan igual o pero riesgo de contagio. El tapabocas o mascarilla quirúrgica es un tipo de máscara que cubre parcialmente la cara. Esta es utilizada normalmente por los médicos para contener los virus o bacterias provenientes de la nariz o la boca. Como sabemos, en este momento todos debemos utilizar el tapabocas para la protección en contra del virus del COVID-19. Un virus que se transmite cuando una persona elimina al hablar, toser o estornudar unas pequeñas gotitas que transmiten el virus y lo llevan a la nariz o la boca. O cuando estos quedan en las superficies y otras personas los tocan y así mismo los pasan desde sus manos hacia la nariz o la boca. Recomiendan los tapabocas convencionales que venden en cualquier farmacia o también llamados mascarillas quirúrgicas, ya que estos cumplen el objetivo que se necesita, que es de imponer barreras a las secreciones que transmiten el virus. En este momento debemos usarlo en cualquier momento que vayamos a salir a la calle o que estemos en contacto con personas que tengan o no. Deben usarlo obligatoriamente las personas con síntomas o los trabajadores en los centros de salud. También las personas que están infectadas, aunque cabe aclararse que estas personas deben permanecer en aislamiento. Aunque parezca sumamente sencillo el uso de esta herramienta de protección ante posibles infecciones virales, es notorio que algunas personas no son conscientes de que utilizarlo de manera incorrecta es igual que no tenerlo. Los pliegues del tapabocas siempre deben ir hacia abajo, para permitir el desplazamiento hacia el mentón y cubrirlo completamente. El tapabocas convencional solamente debe utilizarse por un día y luego debe desecharse. Y también debe cambiarse en caso de secreciones o deterioro. El primer paso para usar el tapabocas es lavar nuestras manos. En caso de no poder hacerlo, debemos tomar jabón antibacterial y desinfectar nuestras manos, para que estas queden completamente limpias. Luego debemos tomar el tapabocas por la parte de los resortes, sin tocar mucho la parte de la tela. Y cerciorarnos de que este no tenga agujeros o alguna anomalía. Después vamos a llevar el tapabocas a nuestra cara, de manera que se quede cubriendo la nariz y la boca, y la parte de la cara desde la nariz hasta el mentón. Después vamos a formar la parte del resorte en la nariz, para que se quede bien y nos cubra bien. En caso de hacer un tapabocas convencional, debemos tener en cuenta que la parte blanca o la parte más clara va hacia adentro, y la parte oscura va hacia afuera. Después de haber utilizado el tapabocas, como último paso tenemos que desecharlo y volver a lavar nuestras manos. Finalmente se hace hincapié en afirmar que los tapabocas convencionales son desechables, es decir, solo se pueden utilizar una vez.